En el día de hoy vamos a ver algo que es una completa locura, no sé ni cómo siquiera es esto posible. Estamos hablando de la posibilidad de jugar Minecraft y Roblox a la vez. Sí gente, crossplay entre videojuegos. Todo esto comenzó hace unos meses con la nueva API abierta de Roblox, que permite poder enviar datos a servidores fuera de lo que son las experiencias existentes en el ecosistema de Roblox. Es decir, poder enviar información de los jugadores y de lo que hacen entre las experiencias de Roblox y los servidores de Minecraft. A partir de aquí nacerían varios proyectos que querrían lograr el crossplay entre Roblox y Minecraft, siendo lo primero que lo logró el servidor de Mineplay, que el 4 de febrero mostró al mundo de lo que eran capaces con un vídeo en TikTok enseñando lo que habían logrado, y una demostración pública de cómo funcionaba este crossplay. El mayor problema que tienen estos proyectos de crossplay es la escalabilidad y la incorporación de nuevas funciones como el combate o la interacción de objetos. De momento, y como veremos a continuación, solamente puedes verte a ti mismo, moverte y construir y destruir bloques. Algo que ya es una completa locura y que tiene muchísimo mérito. ¿Pero cómo funciona todo esto? Pues muy sencillo. En Roblox tienes que simplemente buscar la experiencia que quieras jugar. En este caso veremos la de The Crossplay Project. Una vez entres, puedes ver la IP que tiene en Minecraft y conectarte a ese servidor como la haríamos normalmente. Y ya lo tendrías hecho, tan sencillo como eso. Así que vayamos directamente a verlo en primera persona. Y aquí me encuentro en el primer servidor de crossplay de Minecraft y Roblox. Y es Block Game Crossplay. Un servidor en el que ahora mismo solamente estáis viendo lo que es mi cuenta de Minecraft. Pero es que si le doy un momento a la T y voy aquí a mi cuenta de Roblox, puedo acercar a mi personaje. Y aquí estáis viendo a ambos a la vez. Mi cuenta de Minecraft y mi cuenta de Roblox. ¿Vale? Bien, voy a activar la pantalla duplicada para que podáis ver lo que están viendo ambos personajes. Con primer lugar, como podéis ver, Roblox está viendo ahí a mi personaje de Minecraft. En este caso con una skin diferente. Ahí veis como me estoy moviendo. Y si ahora uso mi cuenta de Minecraft, podéis ver que en Roblox se puede ver como estoy shifteando. Se puede ver como me acerco. Y la verdad se está bastante logrado. O sea, me parece una absoluta locura lo que han hecho. La verdad, o sea, es una completa barbaridad. Como veis, gente, desde lo que es la cuenta de Roblox no puedo construir. No puedo hacer prácticamente nada, ¿vale? Solamente puedo observar. Pero ya en sí es una completa locura que pueda estar a la vez en un servidor de Minecraft y en una experiencia de Roblox. O sea, no tiene absoluto sentido lo que estamos viendo. Así que voy a aprovechar y construir algo. Vamos a colocar por aquí unos bloques. Ahí está. Ahí estáis viendo como se están colocando los bloques en lo que es Roblox. O sea, es una completa locura. Ahí estáis viendo, gente. Ahí lo veis. Tan sencillo como eso. Y ahí se ve como los bloques se van colocando. Y es prácticamente instantáneo. O sea, el delay que tiene es mínimo, la verdad. O sea, es una locura el poco delay que tiene. Y ahí podéis ver. Ahí podéis ver como es todo. Vamos a dar un vistazo ahora desde la cuenta de Roblox. Para que veáis un poco cómo se ve el mundo, ¿vale? Así se ve. Desde luego es muy realista, ¿vale? Se parece de verdad Minecraft. La verdad, o sea, está muy bien hecho. Y es que es prácticamente las mismas texturas. O sea, obviamente los gráficos y iluminación sí que son algo diferente. Pero a nivel de texturas es muy, muy parecido. Es muy curioso, la verdad, que lo que es el personaje de Roblox en Minecraft se ve como... Ahí lo veis. Bueno, acaba de desaparecer. Ahí está. Ahí he vuelto. Madre mía. Se ve como veis como un armor stand con armadura, ¿vale? De cuero. Y ahí son todos. Ahí los veis. Aquí está Ripa barra baja Goku. Aquí estoy yo. Aquí está Dor. Ahí los veis, gente. Sus personajes de Roblox. Pero yo los veo como armor stands. Ahí los estáis viendo. O sea, es una completa locura. Ahí están, ¿vale? Y ahí estoy yo. O sea, es que ahí os digo. O sea, es muy loco. Pero bueno, como veis, desde Roblox como tal solamente podemos expectear, ¿vale? Solamente podemos, digamos, explorar el mundo. No podemos construir. No podemos hacer nada. En todo eso podríamos volar. Pero hay que pagar Robux para poder volar. Así que, bueno, no lo he pagado. Así que no puedo volar. Entiendo yo que si lo pago podré volar. Cosa que puede ser interesante, desde luego. Y ahí veis que el resto de jugadores sí que pueden volar. Si estoy en Minecraft, posiblemente sí que puedo volar. Ahí lo veis, ¿vale? Y si vuelvo y me acerco aquí, podemos ver que estoy volando. Y mi personaje de Roblox ve cómo estoy volando. Ahí lo veis. Están ahí destruyendo cosillas. Están ahí construyendo y tal. Y es que es esto, ¿vale? O sea, el servidor es directamente un mundo en creativo. En el que todo el mundo puede construir. Hay una bandera argentina. Saludos para Argentina desde aquí. Y como veis, la verdad es que está muy, pero que muy chulo. O sea, lo que han logrado. Así que ahora, gente, vamos a ir a otro servidor diferente. Porque es que hay tres servidores de Crossplay de Roblox y Minecraft existentes. Así que vamos a ir ahora a Proyecto Crossplay. Ahí nos vemos. Y ya me encuentro por aquí en Proyecto Crossplay. Y como veis, es algo diferente, ¿vale? Se puede ver que mi personaje, pues, en realidad es como un Steve, ¿vale? Pero de Roblox. Ahí lo podéis ver. Y desde Roblox yo también veo a mi personaje que tiene otra textura diferente. También otra skin diferente. La verdad es que está bastante... Voy a ponerme por aquí en F5. Y ahí los veis a ambos. O sea, ahí ven las diferencias. Obviamente no pilla mi skin. Ya sería una locura si consigues hacer que pillasen las skins. Pero, oye, no está nada mal, desde luego. Creo que incluso puede ser esta una mejor versión. Ya que ves a tu personaje y no un Armon Stand. Así que creo que está también muy logrado. Y aquí, pues, lo mismo. Podemos construir, ¿vale? Ahí lo veis cómo se construye. Ahí estáis viendo perfectamente. Voy a ponerme desde aquí para que lo veáis mejor. Cómo estoy construyendo. Ahí está. Vamos a construir un poquito más por aquí. Ahí lo veis. Y la verdad es que también funciona bastante bien. Obviamente hay un poquito de lag. ¿Vale? Por ejemplo, aquí no funciona construcción. Imagino que porque es el Spawn. Puede ser. Podría ser porque es el Spawn Point. Y es que desde aquí, desde lo que es Minecraft, no veo lo que son las Slabs. Pero en Roblox sí se ven. Y estas Slabs parece que son el Spawn Point. O por lo menos es lo que yo entiendo. También podemos ver que en Roblox se ve cómo hay gente que está hablando por chat. Y ese chat, pues, no está en Minecraft. ¿Vale? El chat de Minecraft es diferente. Por lo tanto, aquí podemos escribir. Y no se ve lo que estamos escribiendo en Roblox. ¿Vale? Es algo curioso. Desde luego voy a escribir Gigi, por ejemplo. ¿Se verá en Roblox? No, no se ve en Roblox lo que estoy escribiendo. Ahí vemos, gente, las diferencias. Los bugs que existen. Bueno, no es perfecto, pero ya esto es una completa locura. O sea, que se pueda jugar Roblox y Minecraft en un mismo servidor a la vez ya es muy bestia. Y esto obviamente va a ir a mejor. Cada día están parcheando y mejorando aún más lo que son las features que ofrecen. Y aquí tenemos un botón de construir en Roblox. Tengo curiosidad. Si lo activo, se me activa una pestaña de inventario. Ahí lo podéis ver. Así que voy a abrir, por ejemplo, si pillo azul. ¿Puedo construir? Sí, construyo. Y en Roblox estoy construyendo. Y en Minecraft también. Ahí estáis viendo que estoy construyendo cobblestone. Qué completa locura. Estoy construyendo en Roblox y en Minecraft se están colocando los bloques también. Vale, ahí lo veis. Gente, también puedo construir TNT. En efecto, construido también TNT y en Roblox son bombas. Ok, la verdad es que eso está bastante gracioso. Y puedo también destruirlo, por lo que aquí veo. Hay un botón también en Roblox de destruir. Ahí lo vais a ver. Ahí lo estáis viendo. Y tenemos también un botón de construcción. Si construyo por ahí, ahí está esa lana. Y en Minecraft también imagino que será lana. Ahí es verdad. No, es concreto. Concreto magenta. Ahí lo estáis viendo, gente. O sea, es una completa locura. Y si pongo, por ejemplo, tablones de abedul. En efecto, son tablones de abedul. Y se ve bastante, bastante bien. O sea, ahí estáis viendo que desde Roblox puedo construir. Y en Minecraft se ve lo que estoy construyendo a una velocidad bastante rápido. O sea, sin prácticamente delay. Y estoy viendo lo que estoy construyendo a la vez que lo estoy construyendo. O sea, muy loco, la verdad. Muy, pero que muy loco. Y como veis, gente, esto es una absoluta locura. Lo bien que funciona. Lo sorprendentemente bien que funciona. Y que siquiera sea posible, me vuelve loco. Estamos hablando, gente, de que si sumamos ambos juegos en cantidad de jugadores mensuales, Roblox cuenta con 200 millones de jugadores mensuales. Y Minecraft con alrededor de 150 millones. Es decir, que si juntamos ambas cifras de jugadores mensuales, estaríamos hablando de 350 millones de jugadores. Imagínate si tuviésemos una plataforma crossplay de ambos juegos, mucho más grande, masiva, me atrevo a decir. Estamos hablando de probablemente el juego más jugado mensualmente del mundo. Si juntamos ambos juegos. Un juego de pago como es Minecraft y un juego gratuito como es Roblox. Y es que esto no queda aquí. Porque la gente de Minecraft Bedrock también se puede unir a la fiesta. Existe un port, es decir, una forma de poder conectarte a estos servidores también vía Bedrock. Es decir, que todo es posible. Minecraft Java, Minecraft Bedrock y Roblox juntos en una misma experiencia, en un mismo servidor. Veremos el futuro lo que nos depara. Ya están teniendo problemas legales estos servidores y veremos si tienen que cerrar sus puertas debido a este tipo de copyright que podrían estar infringiendo. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Pero de momento esto es lo que está ocurriendo. De momento esto es lo que tenemos. La posibilidad de poder jugar a la vez Roblox y Minecraft en un mismo servidor. En una misma experiencia. Una absoluta locura. Sin embargo, entonces lo quería traer al canal, gente, para que vieses un poco lo que se puede llegar a hacer cuando la gente le da el coco. Así que, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si ya sabéis, dale un like, me gusta, suscribís si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta otra. Adiós.